¡Gracias por ver el video! Y a través de nuestra zona digital, Replay Contenidos. Allí deja obviamente tu comentario. Ya voy a recibir a Leandro Ruiz, es grafólogo forense. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y esto de la firma, ¿no? Todos estábamos como... Hay que decir que el material lo vimos con todo el equipo de producción. Y fue como fuerte las imágenes. Vamos a analizar un ratito el tema de los asesinos más fuertes que tuvo la Argentina. Pero cuando hablamos de grafología, ¿de qué estamos hablando? Bien, la grafología es una disciplina de rigor científico. No es ciencia, se está trabajando en eso. Las neurociencias están ayudando mucho. Pero hasta ahora es una disciplina de rigor científico. O sea, nuestra metodología de estudio es el escrito. Nosotros analizamos tendencias en sí, la personalidad de tal individuo. Bien. Mediante su manuscrito. Bien, 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 bien. O sea, cuando uno dice, che, ¿se puede analizar absolutamente todo desde una firma? ¿Esto es así o...? La realidad, mucho más para los peritos a veces, es que cuentan con muy poco material. Sí. ¿No? Para determinada pericia. Lo ideal sería trabajar con varios escritos. Para tener un análisis correcto, estaría bueno estar hablando de tres escritos. Eso puntualmente quiere decir de escritos, ¿no? Estamos hablando de que podemos analizar escritos de cualquier persona y podemos hacer un diagnóstico. Exactamente, sí. Un breve análisis de las tendencias de su personalidad. Estamos hablando de lo cognitivo, lo conductual, sus mecanismos de defensa, cómo reacciona, cómo está emocionalmente. Lo que nosotros no podemos ver es el futuro, ¿no? Pero sí la persona en el momento actual, donde está escribiendo eso. Bien. La idea es cuando hay algún golpe emocional o algo muy fuerte que esté atravesando esa persona, no meterse en ese momento. Bien, bien. Pero es el aquí y ahora, digamos. Bien. Y, digamos, ¿siempre los llaman? ¿Tienen la obligación, digamos, un forense de llamar a un grafólogo? ¿O no? ¿O depende el caso? Siempre dependiendo el caso, ¿no? ¿Te estoy preguntando de mente desde la ignorancia? No, no, está bárbaro porque no es algo que no se entiende mucho. Así que está bueno ir de lo básico. Siempre que haya escritura, sí, por supuesto, la grafología participa. Tanto en la justicia argentina como en el mundo. Pero siempre que haya escritos o alguna pista que el caso lo disponga. Acá la producción dice que tenemos una imagen, ¿no? Acá. Exactamente. ¿De acá qué podemos sacar? ¿Esto es un caso especial o no? No, es un escrito por... Mirá, nosotros tenemos ocho leyes de la escritura. Digamos que tenemos ocho reglas a seguir para poder hacer un análisis. Bien. Esta continuidad, orden, velocidad, inclinación, dirección, dimensión, presión y forma. Esas son las ocho imágenes que tenemos para poder analizar. Bien. Digamos, sin esas ocho leyes estamos muy complicados. Después está la firma y hay un montón de otros temas que son disparadores. Pero lo esencial es tener esas ocho reglas, digamos, para poder analizar un caso en concreto que esté bien analizado. Bien. ¿Y qué se puede deducir, digamos, así muy a rasgo, muy en general? ¿Qué se puede deducir de un escrito? Por ejemplo, que la persona es culpable, que la persona es inocente, que la persona tiene rasgos, psicópatas o no. Exactamente. La grafología en sí es el mejor auxiliar de las ciencias sociales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se trabaja en selección de personal. Yo, por ejemplo, soy analista en recursos humanos. También uso esto para la selección. Se puede hacer orientación vocacional, reeducación gráfica. Algunos hacen terapia de pareja. Ah, mirá qué bonito. Forense. Todo lo que es social es lo que ampara la grafología. Somos auxiliares. Por lo tanto, en lo que es ciencias forenses, desde el lado de la criminología, vamos a advertir qué peligro tiene la persona. Cuál es su gradiente de peligrosidad. Eso es lo que el grafólogo tiene como... lo ampara, digamos. ¿Qué tan peligrosa puede ser la persona o no? Eso es como un indicio importantísimo en lo que es forense. Porque además de poder prevenir un caso, muchas veces se puede. Otra vez es donde ya un hecho fue realizado, pero sabemos de qué estamos hablando. Si realmente hubo peligro o no. Si se puede prevenir o no. Ay, perfecto. Qué interesante todo esto, ¿no? Sí. Es un mundo. Es una cosa, ¿viste? Vos decís, no quiero dejarlo esto, ¿no? No, no, no. Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos a arrancar con uno de los asesinos más fuertes que tuvo la Argentina. Y vamos a hablar de Petiso Arejudo, ¿no? Bien. A ver, primero tenemos el... Bueno, acá obviamente lo estamos conociendo, aquellos que no lo conocen. Un caso muy fuerte, un caso totalmente emblemático para la Argentina. Tenemos el video, chicos, para ir conociendo un poquito más a esta persona. Bueno, allí está, ¿no? El Petiso Arejudo. A grandes rasgos, ¿quién era el Petiso Arejudo? Bien. Esto es parte de un proyecto que estamos haciendo acá en Mendoza que se llama Noches Forenses. Lo hacemos con Casa Montenegro, con Patricia Slukic y Majo Navarro, que exponemos los casos más llamativos, ¿no? No tanto a Argentina, sino a nivel mundial. Y esto es uno de los primeros tomos, el Petiso Arejudo. Si bien es el primer caso en la Argentina más importante, no se le dio tanta importancia porque justo fue el mismo día cuando el Titanic se hundió. Ah. Pero es un caso tristísimo, en realidad. Siempre que estamos hablando de forense, estamos hablando... ¿Qué pasa específicamente con...? Hablamos de una cara perversa, pero atrás tenemos una historia muy triste. ¿Quién fue el Petiso Arejudo? ¿Es de Argentina o de 17 años? Es argentino. Estamos hablando de 1904, 1907, donde empieza a cometer sus delitos a tan solo siete años de edad. También estamos hablando de un psicópata, ¿no? Empieza a asesinar niños de dos meses de edad, de dos años. Siempre es menor que él. También estamos hablando de un nivel perverso muy grande. Pero si bien es lo más conocido por ser el primer asesino de la Argentina. Posicionado en Buenos Aires, hijo de inmigrantes, de italianos. Padre golpeador, madre ausente, 15 hermanos, golpeado. Una historia muy sufrida. Y siempre que hablamos de un hecho delictivo, también es muy importante saber de la infancia. Porque la infancia juega un rol importantísimo. Total. Importantísimo. La infancia es todo. Y bueno, nació con un montón de problemas, más todo este entorno social que lo hostigaba. Empieza a prender fuego de edificios, a matar niños. También, más allá de todo, del periodismo hay como un mito, ¿no? Porque se lo culpa de un montón de tentativas y un montón de homicidios, que realmente tampoco están las pruebas. Entonces nosotros lo que hacemos... Pero esto empezó a asesinar a menor de edad, digamos. Exactamente, a los siete años. A los siete años, claro. Empezó con bebés y luego... Sí, el caso más... El delito más llamativo que tiene es Giordano, de cuatro años. Que lo asesina en un descampado. Era como su modus operandi, llevará a lugares alejados. Estamos hablando de un Buenos Aires de 1900, donde no había nada. La sociedad recién construida, con un modelo europeo, donde toda la ciencia era nueva, se incorporaba. Los habitantes crecían por años en 500% de población. O sea que es una Argentina muy diferente a la que tenemos hoy. Bueno, Cayetano Godino, que era el petizor ejudo, asesinó a Giordano de cuatro años. Ese mismo día va al velatorio, por supuesto no se sabía nada, y le había clavado en la cabeza un clavo de cuatro pulgadas. Y lo había también ahorcado con un hilo. Entonces Cayetano lo mira fijo y como ve que el cadáver no tenía el clavo, se va llorando. O sea, estamos hablando de un nivel de perversidad enorme. Absoluto. Enorme. Más tarde, cuando empieza a cometer más asesinatos, en cuestión de 20 días, 15, no había un momento de enfriamiento, digamos. Era algo masivo, una sociopatía, digamos. Ahí empieza a tener culpabilidad, pero cayó preso tres veces. La policía decía que era un niño malcriado, los padres también. No se le daba importancia. Claro, encima siendo menor de edad, uno nunca cree eso. No, tal cual. Uno dice, ¿cómo va a haber un niño asesino? Bueno, existió un niño asesino. Por supuesto, por supuesto. Y también deja un poco en visto lo que la sociedad cumple o la falta que la sociedad tiene. Si bien es un faltante enorme a nivel social lo que pasa con este caso. Que hablando de hoy en día, también es un caso que se puede aplicar a esta sociedad. No es algo que pasó como muy loco y aislado. Si bien la sociedad deja un faltante y es este uno de los casos visibles. Visibles, total. Vamos a la carta, ¿no? Ahí al escrito. Ahí está, muy bien. Bien. La carta muy bien del productor. ¿Qué escrito me dice? Me corrige. Bien. Hay que utilizar los términos adecuados. Está muy bien, está muy bien. Uno que no está acostumbrado al tema de grafología, todo. Tal cual. Está muy bien, me corrigen. Perfecto. Vamos al escrito. Bien. ¿Del escrito qué deducimos? ¿Qué dice el escrito primero? ¿Qué es esto? Bueno, el escrito este es de Ushuaia, el penitenciario donde él estuvo. Bien. ¿Y siendo menor de edad estuvo ahí? No. No, no, no. Él entró, bueno, ahí al límite de menor edad. Pero este escrito fue realizado cuando él tenía alrededor de 30 años. Hay un dato muy importante acá, que recién él a los 30 años aprende a escribir, alfabetizarse. Entonces ahí la grafología tiene como algo un poquito más complejo, por así. Ya a simple vista vemos que es una escritura infantil, que psicológicamente está denotando un faltante de... A ver, en este caso estamos hablando de un retraso mental también. Pero una escritura así como pueril, como mecanismo de defensa, digamos, aniñada, también habla de un mecanismo de defensa un poco peligroso, cuando todo es aniñado y como fantasioso, por así decirlo. Después hay muchos gestotipos. Los gestotipos son rasgos que nosotros hacemos sin darnos cuentas en el escrito, que habla como de la reacción que uno tiene. Así cuando yo te digo algo desagradable y me pones una cara fea, bueno, acá en el escrito pasa lo mismo. O sea, no hay forma ni manera de esconder eso. Es una defensa. Bien, bien, bien. Y estamos viendo que está lleno de acerados, que son como trazos que terminan muy finitos y muchas triangulaciones. Siempre que hablamos de triangulaciones estamos hablando de algún rasgo violento en la grafología en general. Siempre que hablamos de un trazo curvo, habla de cierta amabilidad, de sentimiento. Y cuando hablamos de algo triangular o anguloso, habla de una violencia. Por supuesto que nosotros todos los escritos tenemos ángulos y curvas. Total. Sería como muy raro solamente tener curvas y ser... o solamente ángulos. Ángulos, sí. En un ratito le dije que vamos a analizar la mía, viste, me da mucho miedo ya en todo esto. Hay que decir, si llegas a salir algo me muero. Bueno, sigamos con este caso. Bueno, y esas combinaciones de triangulaciones y acerados, habla de una perversidad, de un sadismo. Entonces, por lo tanto, es una escritura un poco peligrosa. Por supuesto que sí. ¿Se sabe qué dice en esa escritura? ¿O no? Sí, mirá. Son legibles dentro de todos. Pero él pide que lo pasen a un internado o que no quiere estar... Más en la cárcel. Exactamente. Fue una cuestión de defensa también, ¿no? Siempre que hablamos de un psicópata, un psicópata, en ese momento, en la actualidad y siempre, va a ser como un salvador. En todo momento, o es muy probable que en la vida de cada uno se nos cruce un psicópata. Y el psicópata es eso, es el salvador que viene a poner todo el orden cuando uno está mal o no está en el mejor momento de su vida. Entonces son seductores, engañan, pero tienen falta de empatía, no sienten, tienen mucha ira, no tienen la postura de ponerse en el lugar del otro, no comprenden eso. Ahí, entonces, ya estamos hablando de un peligro, por supuesto. Hoy, si hablamos de patologías, es algo normal, ¿no? O sea, en el siglo pasado hablar de patologías... Y en ese momento, como que... No, en ese momento ni hablar. Ni hablar, o sea... Pero hablar de patologías, hasta hace 20 años atrás, era como, estamos todos locos y nos vamos a morir. Hoy, hablamos de patología como algo normal en esta sociedad. El ritmo de esta sociedad hace que cada vez haya más patologías. Pero la importancia es, si esa patología está estable, está bien medicada... Ahí el problema es el gradiente, cuando eso ya está debordado. Ahí estamos hablando de peligro ante una patología. Y en este caso, denota eso, ¿no? Como ese mecanismo de defensa que tiene un psicópata de estar todo bien, de cuidarse, en realidad. No es inteligente, sino es hábil. Un psicópata no está... Asociamos como que es una persona muy inteligente. No, primero estudian al otro, se toma su tiempo, exactamente. Pero sí hay mucha habilidad. Y yo creo que en el caso de Cayetano Godino hubiese estado mucho más a salvo en un internado que no en la prisión. Yo creo que viene por ahí su pedido de auxilio. Pedido de auxilio. Bueno, vamos ahora a... Ah, a él, a él. Vamos a Puch, Robledo. Puch. Un caso muy importante del petizo para terminar. Ah, perdón, perdón, yo te cambié. No, 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 está bien. Sí, sí. Es que, bueno, muere el internado alrededor de los 40 años. Ajá. Se dicen los rumores... Sí. Se dicen los rumores que tiró un gato de la caldera de los otros compañeros y murió de una paliza. A ver, eso es uno de los datos. Otro importante a nivel forense, que es un poco misterioso, es que el cuerpo jamás encontró. Ah. Hay hipótesis que dicen que la mujer del líder de la prisión, del director, coleccionaba los huesos y se vendían al mejor postor. Se decía que el cráneo era una pisa papeles. Pero también es un caso que nunca quedó concluso. Es rarísimo porque la Argentina es un caso que... Súper raro. Súper raro. Quedó en la nada, tal cual. Bueno, pero bueno, es misterio la historia que detrás de todo esto. Y lo que estamos conociendo, cosa que no sabíamos, ¿no? El de los asesinos. Vamos con... Ahora sí, Robledo Puch. Ahí está. Vamos con él que, bueno, algunos que no conocíamos mucho acerca de él, que no nacimos en la época, nos enteramos por medio de las películas, por la mediatización del último tiempo. Bueno, Robledo Puch, ¿no? Robledo Puch, también, es como vos decís, las películas del 2018 dejaron claro la situación de todos los que no habíamos nacido en esa época. Era angelito porque tenía cara de la edición, ¿cómo decían el ángel y Magdal? ¿Cómo le decían? Claro, el ángel, chacal, colorado. Era como con ángel y con carita de bueno, pero a su vez también asaltaba y asesinaba, ¿no? Exactamente. Es que se hizo famoso, en realidad, por la prensa de esa época, que una vecina... ¿De qué año estamos hablando? 1970. 70, por ahí. También, el contexto social dice mucho de cada caso. Estamos en una Argentina totalmente machista, donde el hombre, en Buenos Aires por lo menos, el tanguero, el intolcable, la falta de límites. Eso. ¿No? Entonces, yo creo que eso también lleva mucho al caso. Se hace conocido por una vecina de él, que en vivo, esos videos están en internet. Dice como que no puede creer si es un ángel, si tiene una cara de ángel, ¿cómo él va a poder ser algo así? Exactamente. Exactamente. Tal cual. Y también los criminales en esa época, desde el lado de la psiquiatría, se decía que los crímenes estaban relacionados con la fealdad. La persona más fea era, posiblemente, era criminal. Algo que totalmente hiper... Totalmente claro. Sí, tal cual. Todo lo que tiene que ver en la cultura hegemónica, ¿no? Esta cosa de que es feo, era asesino, claro. Que yo creo que pasa siempre, ¿no? Bueno, además, lo que tenía Robledo Pucho es que pertenecía a una clase media común, familia muy bien y... Familia tipo, sin problemas. Familia tipo, claro. Tipo, digo, muy bien en acuerdo a lo hegemónico, ¿no? Que se entienda. Exactamente. De madre, hablaban italiano, en alemán, tocaban el piano, él también. Era imposible que alguien así hiciera todo lo que hizo. Pero bueno, sucedió. Y un rubio de ojos claros en esa época era totalmente más llamativo. Yo creo que por eso fue lo que más quedó en la boca de los argentinos, del lado criminal. Como el primer nene rubio de ojos claros, criminal. Algo que no estamos asociados de por sí. Vamos a analizar un poquito el escrito. A ver el escrito de Robledo Pucho. Bueno, ahí está. ¿Con qué nos encontramos? Un dato muy importante es que mundialmente es el, digamos, el prisionero, por así decirlo, que lleva 50 años cuando él ya puede tener la libertad desde el año 2000. Del escrito podemos hablar un montón. También tenemos que ver el contexto donde está. Como yo siempre digo, los grafólogos no somos adivinos. Sino la idea es que siempre que sepamos de la persona, va a ser mucho mejor para tener un análisis más concreto. A mí no me sirve que venga una persona para que me diga, sos maestra. Y yo le diga, sí, sos maestra. No. Estamos hablando de cualidades, si realmente de vocación. Bueno, acá pasa lo mismo. Estamos ante una persona que estuvo en este momento, en este escrito, 47 años encerrado. Ah, sí. Donde hay pérdida de espacio temporal seguramente. Sí. Donde la salud se ve afectada también. No tenemos un sistema penal que responda muy bien a la salud del interno. Por lo tanto, los problemas respiratorios y todo eso también afectan y se pueden llegar a ver un escrito. Increíble, se puede ver todo. Totalmente, sí. Sí, la grafología para mí es la mejor herramienta en cuanto a cualquier disciplina. ¿Y en esta qué ves, Juli? También estamos hablando de una psicopatía. En el caso de él, también rara asociada, porque como dijimos, una familia tipo, no se presentaba ningún indicio. Sí. En el caso este, bueno, es impactante por eso. Hay un forense muy importante que tenemos en la Argentina. Es muy legible, igual hay que decir. Sí, exactamente. Tiene la letra muy legible. Que dice que él mismo le tuvo miedo. Que solamente el contacto, estando con él en los análisis, le dio miedo. Estoy hablando de Osvaldo Raffo, el mejor perito de la Argentina, que hizo más de mil exámenes. Sí. Y él lo analizó 20 veces. Y, claro, un tipo como Raffo, con una impunidad terrible, con una experiencia, dice que le daba miedo afrontarse al ángel. También estamos hablando de una psicopatía. Vamos a ver una escritura inclinada. Eso habla de una persona combativa, de por sí. Hay una C que tiene una forma como un pico del oro. Sí, es verdad. ¿No? Con el diseño quizás. Exactamente. En la grafología vamos a encontrar un montón de nombres rarísimos. Arpón, gancho, dientes de jabalí, pico del oro. Hay un montón. Un montón de cosas. Hay un montón. ¿Qué quiere decir? Que mientras ese rasgo más se repita, la tendencia va a ser más fuerte. Si yo estuviera hablando de esa C, por ejemplo, y encuentro en todo el escrito una, la tendencia no sería tan fuerte. Claro, dicen todas. Exactamente. Es un tipo de letra que se repite muchísimo. Entonces la tendencia se hace muy fuerte. Pico del oro también habla de un poco de sadismo, de ver al otro, disfrutar de ver al otro pasar un mal momento. Hay muchos ganchos, muchos arpones, muchos trazos angulosos, afilados, que también hablan de agresividad contenida. Habla también de, vemos trazos que son regresivos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de poder hacer el trazo siguiendo, va en contramano. Y eso habla de tendencias solapadas. ¿Qué quiere decir? De que hay algo que está latente, pero escondido. No es algo que se muestra. Que también habla un poco de mecanismo de defensa de él. Bien. De una persona callada, con un comportamiento excelente. Pero, por supuesto, hay tendencias hiper agresivas. Uno de los pedidos de él, él se cree con el estado de libertad y pide, dentro de la cárcel, tener solamente un pabellón para cuidar y dos Rottweilers. Él pide eso. Por si alguien se acerca, directamente soltar los Rottweilers. ¿Se la dieron? No, por supuesto que no. Pero... Pero qué privilegio. Exactamente. Bueno, esta carta fue para, en ese momento, la gobernadora Vidal. Que también, en uno de sus tantos escritos, pide la inyección letal. O que lo saquen, o que ella cumple la condena. Está muy cansado. Robledo, cuando vio a Barreda y a otros más salir, tener el privilegio de tener una condena en su casa, ahí fue donde desata la ira, Robledo. Y empieza a escribir y a hacer todo. Claro, ve que la igualdad, por supuesto, no le corre mi mano en absoluto. ¿Qué más podemos decir de este escrito? Bien. La letra P en 12, ¿qué quiere decir? Estamos analizando en vivo, hay que decir a la gente, ¿no? Estamos... La letra P, cuando se hace el número 1 y el número 2, digamos, que obviamente es una letra P, pero forma un número 12, habla de rasgos de mentiras también. De una persona con facilidad para la mentira. Ahí se ve más grande, buenísimo. Y cuando hay inflaciones, no está hablando de algún tipo de desborde. La inflación, ¿qué quiere decir? La parte superior de la escritura, mucho más grande en tamaño, en relación a la zona media y la inferior, habla de una inflación. Mientras mayor sea, no sería lo ideal ni bueno hablar de eso. La letra P, por ejemplo, significa la letra paterna. Cada letra tiene su significado en la grafología. Y también el lado paterno, por así nos da las normas, el respeto, hasta donde uno llega, ¿no? En realidad es así. Desde la psicología, la madre impone los sentimientos, la sociabilidad, y el padre los límites, las leyes. Bien. Cuando vemos esa P inflada, es porque, por supuesto, no hay límites ni hay leyes. Y vos sabés que tiene algo que... Estoy chumendo con vos. Sí, sí, por supuesto. Que el tema de, por ejemplo, a ver si me detienen, dénganmelo, dénganmelo. Gracias. El tema, por ejemplo, de las L, las T, las D, por ejemplo, verdades, ¿no? Que dice aquellos. Exactamente. Lo hace como con largo, ¿no? Lo hace muy largo. Bueno, es un golpe regresivo, aparte. Eso se llama, por ejemplo, la letra... La T, ¿viste? Exactamente. Bueno, eso se llama golpe de látigo. Te lo hice con ruido y todo, ¿viste? Encima, en el látigo y todo. Por favor. Y la letra T, por ejemplo, también va, empieza desde el eje, vuelve para atrás y vuelve. Eso se llama golpe de sable. También son rasgos que están totalmente asociados con la violencia y con lo más primitivo, con violencia, con sadismo, todo eso combinado, digamos, hace mayor peligrosidad. Y nosotros, justamente, los grafólogos, en una pericia, nuestro deber es eso. Es decir qué es lo que quiere el juez, pero el juez no te va a decir, quiero un análisis grafológico. El juez te va a decir, yo quiero saber si esta persona es peligrosa o no. Entonces, ahí está la tarea del grafólogo. Lo mismo cuando hacemos noches forenses. Nos centramos en lo que sería una pericia, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que el juez, en lo cotidiano, quiere. Quiere saber algo nada más. Como todos los peritos, ¿no? De psicólogos, judiciales, hay un abanico enorme. Cada uno tiene como su pregunta. Y la grafología siempre nos asocian con eso. ¿Es peligroso realmente o no? Ajá, perfecto. Muy bien, ¿eh? ¿Qué me dice el productor que lo perdí? Está chumiendo por acá. Está ansioso con las preguntas. Bien. Bien, lo que dice Juanpi es, Juanpi es nuestro productor, que está desde el control, ¿no? Que está desesperado porque lo había perdido. Con respecto a las máquinas de escribir, ¿se puede deducir algo con las máquinas de escribir o no? Es muy neutra. Digo, en aquellos tiempos donde se escribían con las máquinas, a través de la máquina de escribir. A ver, lo bueno de la grafología, en el caso de la tinta, ¿eh? En la mano. Sí, que es muy personal, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente. Es como el ADN, donde no hay un escrito igual a otro. Claro. El ADN tampoco. Y un dato muy importante es que no solo la escritura nos va a decir algo, la tinta, sino que los espacios que deja alrededor, los márgenes en el medio, también tienen un significado. En el caso de una máquina de escribir, no. No, ya no. Es como la combo, no podés como... Exactamente. Sí, por ejemplo, hay grafología, que no soy partidario, pero por una cuestión de desconocimiento, de que analizan tatuajes o grafitis. Hoy te analizan todo. Hoy te analizan todo, tal cual. Claro, que tengo un cuidado, Leandro, por Dios. No te podés hacer... Claro, emoticones, Whatsapp, todo. Viste, si me puso sí, si me puso no, si el corazón, si el dedito, si el cosito. Después vos tenés que especializarte en emoticones. Sí, me parece que es la nueva era. Hacemos otro programa con los emoticones, que es fantástico. Es cierto que se ha perdido el tema de las cartas y el de escribir. Es verdad que vos estabas pensando, digo, claro, es que ya no escribimos. No es el productor, ¿no? Yo hace mucho que no escribo. No escribo con puño y no escribo casi nada. Es una pregunta re habitual. Es más, si vos me decís ahora escribir, digo, está bien, sé escribir, pero me resultaría extraño y hasta... Claro, por supuesto. ...raro escribir una carta. En su momento se escribían cartas y todo eso. Sí, por supuesto. Pero digo, hoy qué raro nos resulta. Y me imagino una nueva... Digo, nosotros tenemos 30 y algo, y digo, imagínate los de la nueva generación, los de los 20, los de los 18. No, tal cual. Y se describieron hoja y papel, ¿viste? Es como yo te digo, la cursiva ya se perdió en nuestra generación. A ver, antes, en la grafología ochentosa, o un poco más atrás, se decía que la imprenta era querer esconder la personalidad o diferenciarse. Hoy ya no. Hoy ya la cursiva no existe. O se ve mucho menos, por lo menos. Yo me imagino a leer en la cita, ¿viste? ¿Me podés escribir algo? Claro, ¿cómo te llamás a escribir? Claro, le dice, listo, muchas gracias, o bien. Ya me imagino, deberíamos hacer después muy pronto el programa de la cita. Sí, con la cita que escriba la gente, ¿viste? Divino. Si te conviene o no te conviene, ¿viste? Habría que escribir más, ¿viste? Tal cual. ¿Me notás tu teléfono? No sé, bueno, me notás, no anda mi teléfono. Números también valen, tal cual. No es mala esa, Juanpio, no, no, no. No es mala, de haber productor, no. Está bien. Perdón. Como te decía, es como se dice, la grafología va a terminar en algún momento, pero esto se dice desde que salió, por ejemplo, el periodo, el diario, ¿no? Las noticias, como que, no, nunca va a perderse. Siempre va a haber una carta, algo para escribir. Por supuesto, la realidad es que sí, la mano está más tensa en este siglo, cuesta un poco más. El cuadernito, por ahí no hay que guardarlo. Exactamente, pero no hay forma de evitar un grafo lógico, digamos. Total. Vamos al tercero y vamos a Ted Bundy. Ted Bundy. Oye, baby, a ver, Ted Bundy, si lo tenemos, señor director, colocamos las imágenes. Ahí está, muy bien, gracias, qué placer. Bueno, Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy. ¿Quién es, para aquellos que no conocemos? Ted Bundy se hizo muy famoso, si bien fue un caso hiper famoso, se hizo muy famoso cuando volvió a Netflix el año pasado, que se llama Las cintas de Ted Bundy, un caso de Estados Unidos hiperperverso, hiper. También estamos hablando de un psicópata, un femicida, lo que hoy conocemos como femicida, antes no se conocía o no se asociaba tanto a ese término. Ted Bundy mataba a chicas, mayormente universitarias, las violaba y las mataba. También practicaba necrofilia, escondía cuerpos. Esto también fue en 1970, plena revolución de la mujer en Estados Unidos, plena crisis, estallido social, que también fue un caso muy mal manejado. Ted Bundy estuvo preso, escapó dos veces, siguió cometiendo delitos. Se dice que fueron 30 las víctimas las que están encontradas, pero hay 90, hay 60 más que nunca aparecieron que se lo asocian con él. También, hiper sádico, hiper sádico. No sé si hay escritura de él, pero es un caso totalmente perverso. Los ojos, mirá como mirá los ojos. Vamos a la escritura. Bien. Ahora decís una letra cursiva, se nota que cursiva ahí como... Por supuesto. Podríamos analizar el tema del redondito, ¿viste? ¿Viste como cuando hay muchos redonditos ahí? Claro, bueno. Viste que yo te decía que hay zonas donde hay inflaciones... Mucha pancita ahí. Es. Donde hay muchas inflaciones estamos hablando de algo negativo, de por sí. Y justamente, bueno, la escritura se va a dividir en tres. Si nosotros vemos la F de al lado de la fotito, tenemos una parte superior, donde se hace el bucle, una zona media, exactamente, y la zona inferior, que sería la pancita, lo que vos decís. Nosotros le decimos jamba a eso. Jamba. Jamba. Jamba y ampa a la zona superior. La jamba, ¿qué representa psicológicamente? Es la parte sexual, la parte primitiva. Jamba. En una palabra sería la parte primitiva del hombre. Bien. El de economía, lo sexual, los impulsos. Ajá. Y cuando hay inflaciones, obviamente lo primero que vamos a hacer es asociar que hay un desborde, que es justamente el caso. A ver, es un caso muy conocido, pero había un desborde sexual, un nivel de sadismo. Importante. Importantísimo. Claro, imagínate, uno a simple vista, y ahí lo tenemos, bueno, el director lo amplió, ¿no? Y si uno analiza, y el tema es la, bueno, yo lo vuelvo a decir muy vulgarmente, pancita, ¿no? Las pancitas, como vemos las pancitas constantemente. Digo, es algo que a simple vista se nota, ¿entendés?, en toda la escritura. Sí, totalmente. Es el rasgo emergente. Lo que nosotros decimos, lo primero que se focaliza y lo que nos llama la atención es justamente eso, lo que te llamó a vos. Eso. Después también hay rasgos que son totalmente tensos, las letras T, el rasgo inicial. Sí, es verdad, el rasgo para este lado. A veces es el rasgo. Exactamente. Ahí está. Es como una flechita esta acá. Exactamente. Que es súper tenso, la mayoría son en arpones, que quiere decir que hay una tendencia rígida. Ajá. Que, sí, que se puede ser como algo dictador, te diría. ¿No? Como una idea fija, un trazo violento, por supuesto, donde no hay mucha, como mucha tolerancia a reaccionar. Si bien es una persona muy reactiva, no sé si tiene control de pensar o de tomarse su tiempo. Actúa por impulso. Actúa por impulso. Bien, muy bien. Imaginate, ya que te estoy diciendo solamente dos cosas, actúa por impulso y tenemos un nivel de sadismo. O sea, muchísimas. Exactamente. O sea, muchísimas. Exactamente. Entonces, las emergencias gráficas nos hablan un montón en el caso forense. Total, total. Qué bueno estos análisis que estamos haciendo como en vivo acerca de las personas, digamos, más peligrosas de nuestra Argentina y analizando la firma y todo tiene que ver, ¿no? Esa cosa que decimos, la pancita, la flechita, la... Bueno, todo comunica, ¿no? Está buenísimo que des este espacio vos, porque en Argentina no conocemos mucho esto. No, no conocemos. No, no, no. Y va a haber mucho más espacio. Quiero decirle a la gente, el resto recién comienza, con Lea esto recién comienza. Así que vamos a analizar absolutamente... Hasta cita podemos analizar. Pero, encantado. Yo te voy a llevarla. Mis parejas te voy a... Por supuesto. El día que me pongas de novio, digo, voy a estar ahí como te voy a... Leandro. Lea, escuchame una cosa, analizame a este flaco, a ver qué onda, a ver si la para mano, ¿ah? Y ahí vemos enseguida. Bueno, me dice la producción que vamos a analizar mi firma. Tenés cuidado. Bueno, por supuesto. Tenés cuidado con lo que vas a decir. Tenés cuidado. Tenés cuidado. Lo firmo acá en vivo. Acá sí. ¿Qué dice el director que está hablando? El director está... Comentá qué dice el director. Dígalo, dígalo, director. Si querés sumar alguna frase, estaría buenísimo. Así sea chiquito o algo. Una frase. Bueno, pará, pará. Te hago mi firma. Ay, pará. Una frase me tiene que salir... No culpes a la noche. Ay, bueno, bueno, bueno. No, es una frase sentimental. Y en realidad sí, es lo ideal. Claro, una cosa de... Ahí está. Tengo una letra horrible, quiero decir. No, no. Es la defensa que ponemos todos. Y me está perjudicando no tener una mesa. Bueno, lo voy a mostrar y te lo voy a mostrar a vos. Y si querés mostrar a la cámara de la tuya. ¿Cuál es la del invitado? Ah, la 6. Perfecto. O yo te la muestro en la 6. Ahí está. Yo te la muestro acá. Mirá, hagan una capturita. Que él dirá una capturita. Yo te la hago acá. Bueno, dice los sueños se cumplen. Para aquellos que no entiendan la letra. Y acá dice Goga, ¿no? Ahí es Goga. ¿Hicieron capturita? ¿Qué dice el dire? ¿Sí? A ver, hacemos capturita. Estamos en vivo, le hicimos a la gente, ¿no? Así que tranqui. Porque la idea es que él, mientras esté hablando, mientras esté hablando, vayamos analizando. Así que lo vamos a hacer lo más prolija posible. ¿Lo podés volar? Mirás acá, ¿lo mirás bien? Sí, perfecto. ¿Lo podés analizar? Los sueños se cumplen, dice la... Bien. A ver. ¿Empiezo? Sí, empieza. Genial. Vamos con la escritura primero. No, no, tranqui, tranqui. Ahí está. Bien, perfecto. Ahí está, bravo. Genial. Escritura. Si nos vamos a Freud en la psicología, estás posicionado en una etapa oral. ¿Qué sería? Personas que son mayormente sentimiento. Personas que les gusta hacer vistas, personas que se involucran emocionalmente, que se cuidan, que son como socialmente más despiertas, por así decirlo. Ah, bien. Su talento está más asociado a la sociedad y a la comunicación. Mirá vos. No lo sabía. La escritura oral justamente es esa. Hay muy buena comunicación, hay una persona sentimental que se cuida y cumple un montón con la oralidad. Por lo tanto, es una escritura totalmente oral. No hay dudas de eso. Ay, mirá. En cuanto a la firma, también, hay como mucha protección. Tendés a proteger, ¿no? Ay, sí, es verdad eso. Sí, tiendo a proteger a la gente. Y a sentir protección también. Ajá. Y a sentir protección también. Es verdad eso. También mucho bucle. Nos habla de seducción, de mucha labia. No, no creo. No creo. Sí, de verdad, me gusta seducir un poco. De mucha labia, hasta te podría decir, en algún caso extremo, hasta qué bien podría llegar a mentir. Ah. Hay mucha labia, es lo que caracteriza. Pero sí, el bucle habla de seducción y hay mucho bucle. O sea que está buenísimo. Bien. Es como una buena cualidad, una buena herramienta. Ajá, el buclecito. Exactamente. Bien, bien, bien. También, hay defensas. Te gusta actuar con ironía ante alguna defensa. Antes de defenderte algo, por ahí actúas con ironía. No de mal modo, sino irónicamente. Irónicamente. Exactamente. Y bueno, en sí serían los primeros rasgos para poder decirlo. Ah, sí, sí. Obvio que le decimos a la gente que esto requiere un análisis. Claro. Lo que estamos haciendo en vivo y ahí fue el texto. Un punto muy importante es que cuando nosotros analizamos un escrito, mayormente tiene que ser más de 15 renglones. Claro, claro. Y trabajamos con escáner, con aumentos, que una letra así, nosotros la vemos así, en un monitor. Claro, para analizar mucho más. Claro, cada letra es contada, cada espacio es contado, es medido, lleva mucho tiempo. ¿Y lea la tipografía de abajo? Mirá, de los sueños, ¿qué podés deducir ahí? Exactamente eso. Ah, eso, lo mismo. Una escritura oral. Perfecto. Siempre que es redonda es como más armoniosa, más sentimental. Y vos sabés que yo, ay, yo ya me meto en el coso, yo soy grafólogo, no quiero decir. Pero vos sabés que, por ejemplo, el otro día estamos los, cuando era equipo de producción, ¿viste? Sabíamos que iba a venir, entonces estábamos todos, ¿viste? Jugamos un poco en la oficina. Y si pueden poner, yo digo, la única letra que se identifica ahí es la G. Sí. ¿Sabés que la G es la única que se puede decir? Lo demás no se entiende lo que es. Es mi filma. La letra G... Digo, puede ser porque antes era Gonzalo, ahora soy Goga, no sé, no, no, no. La letra G representa justamente lo sexual. Ah. Pero eso es una parte que en grafología, para mí, está como un poco quedada. Ah. Porque si hablamos de la zona inferior y del escrito en general, vamos a denotar sensualidad y sexualidad todo el tiempo. Pero antes la grafología antigua era muy rígida con el tema de la G. De la G. Era como muy insistente. Bien, bien, bien. Y los grafólogos también, depende del análisis que hacemos y para qué, bien. Actuamos como una especie de psicólogo, por supuesto no lo somos y tenemos pacientes. Pero hay temas, por ejemplo, que no tocamos y hay gente que te dice, sí, mira, vengo para hablar, qué sé yo, de sexualidad y por ahí hay otro que te dice, mira, yo de sexualidad no quiero saber nada. Nada. Pero pasa eso, la grafología antigua te va a decir que la letra G es totalmente sexual. Totalmente. Por supuesto, tiene que acompañarse con otras cosas para mí como para... Sí, sí, sí. O para determinar. Exactamente. Igualmente se ve bucle, o sea que hay algo disfrutado. Disfrutado. Si así fuera, está disfrutado. Qué lindo, qué lindo. Me encanta la autoanálisis y la firma, chicos. Perdón, esto quiero decirle a la gente que nos disculpe, pero es algo muy personal que tenía ganas de sacármelo en vivo y dije, bueno, hay que aprovechar un grafólogo. Por supuesto. No, en general vamos a decir la verdad, la producción dijo, oiga, para mí vos tenés algo de rari, de psicópata, algo de... una mezcla de algo de todos los personajes que están acá. Estoy para desmentir. Y la verdad es que yo dije, bueno, vamos a ver si algo sucede. Le tengo que avisar al equipo de trabajo que se cuide, ¿no? Claro. ya le vamos, hay que avisar con anticipación. Por supuesto. ¿Algún rasgo psicópata, algún rasgo... No, 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 a ver, para hablar de psicopatías, no, por supuesto, si tuviéramos que hablar de algún rasgo psicópata tendrías uno en que se necesitan diez, que justamente es la seducción. Hay mucha habilidad que si nos ponemos en hablar de psicopatías, es seductor. Es seductor. Pero atrás tiene que haber diez cosas más como para decir, sí, es. Pero bueno, el rasgo de seductor tomalo como... Ah, lo tomo como un helado. Por supuesto. Sí, me encanta y además lo soy un poquito, a mí me gusta no sé seducir, me gusta, me parece que es linda la vida ir seduciendo a la gente. Por supuesto. Te quiero agradecerle muchísimo, muchísimo, muchísimo por el programa de hoy porque esto de analizar y vamos a seguir analizando, vamos a analizar casos que son lo más importante, no va a ser el primer caso, digo, estos tres, vamos a seguir hondando acerca de estos rasgos particulares que tienen los asesinos. Te voy a dar un desafío, te voy a dar un desafío, ¿no? Ahora en vivo que tiene que ver con... Nos vamos a centrar en Mendoza, ¿no? Sí. Entonces después, más adelante para que lo vayamos armando bien, pero que tenga que ver con asesinos de acá, ¿no? Mendocinos, de los casos más fuertes. Mirá, justamente estoy investigando eso porque como no soy mendocino, me mudé acá hace dos años, de Buenos Aires. Me interesa muchísimo y hay muchos archivos que todavía no tengo la llegada, pero estoy queriendo investigar mucho Mendoza, me interesa muchísimo. Muy bien. Muchísimo. Así que próximamente... Te lo proponemos, ¿eh? Exactamente. Te lo proponemos. Te lo proponemos. Te lo proponemos. Y tenemos, porque tenemos acá el avio y la gente que está en casa seguramente va a querer saber. Te pueden contactar, ¿cuál es tu Instagram? Mi Instagram, leandroruiz.graf. Arroba leandroluiz.graf. Leandro Ruiz.graf. Graf, así como suena, ¿graf? Así como suena. Muy bien, lo ponemos, le decimos a la grafista, así que lo ponemos así, obviamente, para que la gente se comunique, para que pueda, obviamente, contactarlo a través de las redes sociales. Exactamente. Volvemos a repetir, arroba leandro. Leandro Ruiz.graf. Ahí está, mirá, ahí lo tenemos. Ahí me pueden encontrar también con el proyecto de Noches Forenses, que lo venimos haciendo por todo Mendoza, con Casa Montenegro, que, bueno, Casa Montenegro hace podcast en escena, combinado con Noches Forenses. Así que también no se lo pierdan, porque estamos con un montón de casuística muy buena. Total, le mandamos un beso a Pato, me dice la producción que no llegó a venir, un beso gigante, ojalá en la próxima si la tengamos, ¿sí? Por supuesto, y Hacinda Miranda, que también es la prensa que siempre nos bancó y que confió en nuestro proyecto, así que también un beso para ella. Muchísimas gracias, Lía. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes que están en casa, gracias por acompañarnos como todas las noches. Nos vemos mañana, que descanses. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.